Buro cartel pa' arriba, rapeando para la raza Buro cartel pa' arriba, nuevo león está en la casa Buro cartel pa' arriba, representando machín No cualquiera se da el tajo de hacer un cuarto sin él Buro cartel pa' arriba, rapeando para la raza Buro cartel pa' arriba, nuevo león está en la casa Buro cartel pa' arriba, representando machín No cualquiera se da el tajo de hacer un cuarto sin él Esto es para ti que estás tirando desde abajo Yo no más me relajo, no llegan tus golpes bajos A tu hay cuajos de gente que me envidia Y a los que me he encontrado los he puesto de rodillas Lo mío no es jiribilla, ni chiripa ni chapusa Tal vez estás enojado porque me cogí a tu ruca Vuelvo el que despeluca a los que andan tirando rollo Como el killer pollo, hasta en la troca los arroyo Soy yo el loco, tira coco, hay pocos vatos en el coto Que me tiren chopo, sigo siendo un moto Como Kawasaki Y les meto cuchillo como Japo al Tereyaki Buro cartel pa' arriba, rapeando para la raza Buro cartel pa' arriba, nuevo león está en la casa Buro cartel pa' arriba, representando machín No cualquiera se da el tajo de hacer un cuarto CD Es mi segunda colabo, ya sabes como lo hago Mucha gente ya me grita cuando subo al escenario Mira, mira, y por fin lo que quería Siento pa' arriba, con cada rima Que saco de mi vida Watch a lo que hay detrás Y te puedo asegurar que yo me he portado mal Nena, corre y grita Porque ahí viene la diva Despierto fantasías Tu vato me alucina porque hago maravillas Me quieres tener, te enoja tu mujer Y aunque quieras, si me ruegues, no se te va a hacer Ya todo está dicho, así que ponte listo Que Mary D tiene fuerza y pegando machín Buro cartel pa' arriba, rapeando para la raza Buro cartel pa' arriba, nuevo león está en la casa Buro cartel pa' arriba, representando machín No cualquiera se da el tajo de hacer un cuarto CD Buro cartel pa' arriba, rapeando para la raza Buro cartel pa' arriba, nuevo león está en la casa Buro cartel pa' arriba, representando machín No cualquiera se da el tajo de hacer un cuarto CD Cabrón, seguimos en la casa Babilonia Haciendo rap del más malo pa' toda la colonia Pa' la raza chingona, pa' todo el que le cuaje Si no puedes hacerlo, igual que no te dé coraje Mejor sigue intentando y que la esperanza no muera Representa a tu gente, tu familia y tu bandera ¿Qué esperas? Al Chile si se puede No más guacha este loco, sigue haciendo lo que quiere Es mejor que te esmeres pa' llegar a la cima No pierdas tu tiempo tirando mierda a los de arriba No sirve de nada compadre, grábalo en tu mente Acá no más rifan perros que hablan sinceramente Buro cartel pa' arriba, rapeando para la raza Buro cartel pa' arriba, nuevo león está en la casa Buro cartel pa' arriba, representando machín No cualquiera se da el tajo de hacer un cuarto CD Puro cartel pa' arriba, rapeando para la raza Buro cartel pa' arriba, nuevo león está en la casa Buro cartel pa' arriba, representando machín No cualquiera se da el tajo de hacer un cuarto CD